Surge como un... el cúmulo de un trabajo con el cine, con las imágenes, con las narrativas audiovisuales que se viene haciendo desde hace muchos años, pero no de manera articulada, desde diferentes cátedras. Y el nacimiento, la inauguración del Cine Club de la Facultad, un poco tiene que ver con esto, ¿no? Con un proyecto de extensión desde las cátedras, en donde nos organizamos todos los profes y las cátedras de audiovisual, más la de movimientos estéticos y cultura argentina, que es del ciclo básico, antigua cátedra de María Paulinelli, que es un poco la madrina de todo esto. Y bueno, y hoy empezamos, ¿no? Con esto que tiene que ver con empezar esta cultura del Cine Club, que además implica una reflexión sobre lo que se ve, volver a emocionarse con la magia del cine, de las imágenes, y bueno, con todo eso. Se trata de un proyecto de extensión que invita a toda la ciudadanía a formar parte. Claro, porque vamos a tener emisión del Cine Club un jueves por mes, con toda una propuesta después de Cine Debate y con diferentes invitados. Así que por supuesto que está abierto para toda la ciudadanía universitaria y para todo el público en general que quiera venir a participar. En el caso del debut, ¿empiezan con qué película? Y empezamos con Ocho y Medio, ese gran clásico del maestro Federico Fellini, así que vamos a verlo acá a Marcello Mastroianni, y bueno, y además con dos invitados que también está bueno poder debatir con ellos después, porque son un poco pioneros de lo que es el Cine Club en Córdoba, ¿no? Pero también la idea es poder reflexionar, charlar, debatir, algo que se hacía por ahí antes, ¿no? Y volver a poder instaurar eso que era el cafecito después de ver la película, bueno, pero hacerlo acá en grupo, colectivamente.